El día de hoy, dieciséis de febrero, ¿qué cree? ¿qué cree? Pues también es el día del amor, ay, ¿a poco? Pero mire, hoy es el día del amor imposible, pues ese es el que deberíamos celebrar, ¿no? Porque ya sabe, ya sabe usted, oye, estoy enamorado, ah, pues decláratele, no, pero es que es casada, ¿no? Oye, estoy enamorado, pues declárate, ¿y qué le digo entonces a mi mujer, no? El amor imposible, el amor que no se puede lograr, oye, estoy enamorado, pues haz algo, ay, no, es que es un artista de Estados Unidos. Oh, pues, día del amor imposible, no es un fuestejo como el San Valentín, pero sí tiene una fecha específica, porque es el día en que las mujeres y los hombres recuerdan a esa persona que en algún momento se imaginaban poder estar con ella o con él, pero nunca se concretó, ay, si le hubiera dicho que sí, ay, si le hubiera aceptado, ay, si le hubiera perdonado, ándale, para que se te quite, día del amor imposible, no es un día oficial, no es un día para celebrar, pero es un día simbólico para todos aquellos que quieran recordar a sus amores no correspondidos, ay, día del amor imposible.